Y para María Elena, que sabor Fue la noche y tu me soñabas, y te deseabas, darte mi amor Y con un piso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, entonces con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena Ay amor, y nos vamos con el mix caminante Quiero besar tu lindo pelo, tu nariz rojo De lindos pelos, de lindos curvos, pero más lindo tiene tus ojos Con la misma, tu linda morena, pero te ponen nuestro amor Y por la noche y tu me soñabas, y te deseabas, darte mi amor Yo me metido con mi morena, porque con ella ya me gasté Estamos buscando una casita, que mi casa siempre la haré María, María, María María, María Elena, María María, linda morena Ay, ay, yo no sé por qué serás Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesitaré Ay, ay, yo no sé por qué serás Que al tenerte frente a mí No encuentro ni que existir Solo me pongo a temblar Y amor, no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo, mi amor, declarar Si no lo hago, me nunca verás ¿Y por qué será, chiquituita? Saluditos para dulce Ahí se encuentra en la pista de baile A pasarse de algo mejor Para nuestra quinceanina Ay, ay, yo no sé por qué serás Y no sé por qué serás Y no sé por qué serás Y no sé por qué serás Solo me pongo a temblar Y en mi amor, no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no deseo la oportunidad Estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo, mi amor, declarar Si no lo hago, me nunca verás Y llegamos bailando Pero con el sabor incomunible De la orquesta de los inegales ¡Qué es amor! ¡Qué es amor! Muy contento Muy contento A bailar yo lo invité ¡Aquí! A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Se le dijo Teresita Teresita Te empiezo a bailar Teresita Nos vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Teresita Te empiezo más a bailar Teresita Nos vamos a trabajar Teresita Me cu Job Te empiezo a bailar Teresita Vamos a que volve a dejar Y así que vamos con un cordial saludo para San Pedro Carchán Para Julián ¡Qué amor! 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me encuentro muy feliz porque estás junto a mí No te olvides nunca, tú eres para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Te han borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Saluditos para la gente linda que nos observa por la página de Facebook Saluditos para Mariela Max, bienvenida Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me encuentro muy feliz porque estás junto a mí No te olvides nunca, tú eres para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Todas las tristezas que mi camino pasé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Saluditos para la gente linda que nos observa por la plataforma de Facebook Vamos saludando por supuesto algunas personitas por ahí Saluditos para Lucrecia Max que bien nos observa Para Elvis, para Ceci Chocó Para Kenia Mendoza, saluditos también Para Mariela Max Para Chavo Ical, para Angelito Chul Para gente linda también para Emerson Rodríguez Saluditos por ahí en la plataforma Saluditos de parte de Arquíceros Ilegales Para Arturo Trin, para Angelito Chul Para Dreaming Amilcar Saluditos entonces y nosotros seguimos Saluditos Saluditos Amilcar Yo soy Saluditos Tiempo Yo soy Lo que me Paso Tiempo ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Saluditos! ¡Saluditos para Priscila Hub! ¡De parte de Jaime Hub! ¡Saluditos entonces para Priscila Hub! ¡De parte de Jaime! Nos visualiza por allá la plataforma de mi estimado Cabezas de la Gacito Chul desde Chicago, Estados Unidos ¡Muy bien! A los amigos que nos están llegando desde Texas, Estados Unidos Para Eric Puff, ¡de venido! ¡Para Pedrito Cent! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Saluditos de parte de Germán Yul! ¡De Cintinza! ¡Saluditos! ¡Saluditos! Saluditos, saluditos de la frontera De Jeno de Alvarado Para Joseph, bienvenido Saluditos a la señora del amigo Angelito Chuk Ella es doña Marta Y nos vamos En la cumbre del Hierro del Garme Te conoció domingo en la tarde Pachó en la cumbre de este serrito Nació este amor tan grande y bonito Nos conocimos y enamoramos Y luego pues nos casamos Luego vinieron nuestros kirines Y ahora somos felices En la cumbre de este serrito Conocía mi amorcito Y ahora somos muy felices Pues tenemos el Chirice Y allá en la cumbre de este serrito Que le pasó conmigo Más allá en la cumbre del Hierro del Garme Te conoció domingo en la tarde Más allá en la cumbre de este serrito Nació este amor tan grande y bonito Nos conocimos y enamoramos Y luego pues nos casamos Y luego vinieron nuestros kirines Y ahora somos muy felices ¡Ay, amor! Más allá en la cumbre de este serrito En la cumbre de este serrito Conocía mi amorcito Y ahora somos muy felices Y ahora somos muy felices Pues tenemos el Chirice Y ahora somos muy felices Y ahora somos muy felices Que no puedes que no puedes Que no puedes quemar Quiero ver que te dejó Olvidar es lo mejor La mujer que te olvidó Un nuevo amor es lo mejor Un nuevo amor Y sin tomar Este querer ya no vendrá Que no puedes querer ¡Uy! 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 Y ahora ves a mujer, que no puedes querer más, que a la vez que te dejó, olvidar es lo mejor. Esta mujer se te olvidó, un nuevo amor es lo mejor, un nuevo amor y sin favor, ese querer ya no vendrá. ¡Suscríbete al canal! ¡Y que suene la cumbia, venga! ¡Suscríbete al canal!